Muy buenas gente, sean bienvenidos a un nuevo video para la serie de cálculo. Bueno, acá tenemos esta posición para jugar con las blancas, así que los dejo gente que piensen tranquilos y cuando sientan que están listos, pueden avanzar con la solución. Bueno, esta posición básicamente es un ejercicio de ataque, no de ataque al rey, pero no es tan fácil como parece atacar al rey. Porque hay que tener mucha precisión y a veces hay que llegar por una sola vía. En este caso, porque si no jugamos correctamente, podríamos estar tirando por la borda de todas las ventajas que tenemos. Acá en este caso, acá no hay que amenazar, como podrían haber pensado quizá, amenazar mate tanto en F7 como en H7, algo que no funciona. Ustedes pueden calcularlo por su cuenta, pero no va a salir, o sea, tanto la jugada dama a F4 como dama H3 no se van a ningún lado. Después pueden verificarlo ustedes, si quieren, se los dejo. Pero bueno, entonces ahora, dado que necesitamos este concepto de tener precisión en el ataque, en este caso, en este caso, la precisión está en abrir columnas contra el rey. Y esto nos lleva a un concepto más que viejo, que ya lo venimos, lo vengo repitiendo, el de demolición. Acá en este caso, la demolición se hace con, comí en F7 con el caballo. Ahora, el negro tiene una serie de alternativas, y obviamente vamos a ir primero por la más lógica, comer en F7. Y acá, de nuevo recalco. Muchos estarán preguntando, o pensando acá, bueno, la jugada que hay que hacer es dama a F6, porque, bueno, obviamente está, se avanza por la columna que había abierto, es como bastante, se penetra bastante, parece, ¿no?, en la defensa del negro. Pero acá, hace rey F8, y tiene una pieza de más, y no hay una manera rápida de terminar el ataque. Y, por lo tanto, va a llegar el negro a defender a tiempo. Acá la única salida para el blanco es repetir jugadas, ¿no? Repetir los jaques, me parece que entre estas dos, entre acá y de nuevo acá, ¿no? El rey se movería por acá, pero es, va, se hace una repetición de jugada y de llegar a las tablas. Ya no se puede buscar, buscar un mate. Entonces, me pasaría si, tras rey por F7, dama a E7, sigue rey G8, y ahora, dama F6 y rey F8, ustedes pueden verificarlo, pero se repiten las jugadas, no más, no se puede conseguir nada mejor. Entonces, acá la única jugada que nos permite ganar, en este caso, es esta. Dama de tres jaques. Estas jugadas son difíciles de encontrarlas, pero, bueno, hay que saber encontrarlas. Ahora, esta dama B3, bueno, sí, de nuevo, vamos a considerar qué ventaja nos trae. Bueno, la ventaja que se podría decir que nos trae es que la dama le libera el paso a la torre para que avance por la columna E, es decir, le deja la columna E para que la use la torre y se va a atacar por otros lados, y tenemos así más lugares por los que atacar. Acá, por ejemplo, una de las variantes que podría seguir es rey F8, a lo que acá se sigue por rey F7. Para la torre se ha venido de la séptima fila y se amenaza a T. Por lo tanto, acá se jugó C4, pero, de vuelta, dama G3, y acá el negro está completamente perdido. Entonces, ya creo que agoté bastante las posibilidades con rey por F7. Entonces, volvemos a la jugada caballo por F7, y ahora vamos a lo que se juega en la partida. Se eligió jugar caballo F6, pero es ya un peón menos que está entregando el negro. Acá incluso se siguió, se continuó con el sacrificio con caballo H6. Ahora no vale G por H6 porque viene dama E6, tras rey G7, dama E7, rey G6 y corre E6. Y acá ya el negro de vuelta está completamente perdido. Entonces, tras caballo H6, eligió, por el contrario, jugar rey H8, que tampoco lleva nada porque ahora tiene otro patrón de nuevo viejo que es el de la sobrecarga. Este peón tiene que atender acá y acá, entonces no puede comer. Entonces sigue dama D5, dama por D5, caballo por D5 y D7. Y acá el negro se rindió porque acá ya está completamente perdido. Eso fue todo. Si les gustó, pueden suscribirse, darle like y dejar algún comentario. Les dejo un saludo. Les dejo un saludo.